Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a la alcaldesa de Vitigudino y en su nombre a todos los alcaldes que veo aquí presentes de la comarca. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias también por la presencia, por supuesto, al Congreso Internacional de Vacuno por la magnífica iniciativa de esta Semana Internacional de la Carne. Muchas gracias, Ramón. Quiero saludar al resto de autoridades de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y al presidente de Caja Rural por su compromiso con esta tierra. Jugar en casa siempre te da un plus, querido Ernesto, pero de verdad muchísimas gracias. Ya se ha dicho, Castilla y León es líder en vacuno. Salamanca es la provincia más destacada en este ámbito y la comarca de Vitigudino es el corazón del vacuno de España. Por tanto, viene elegido el lema que es anfitriones de lo nuestro. Yo creo, Luisa, que ha merecido la pena el trabajo de organización que habéis hecho para esta feria. Creo que el primer Congreso Internacional del Vacuno y el éxito de ese Congreso organizado por la Asociación el 19 de abril, tuve la oportunidad de acompañaros, Ramón, lo habéis sabido trasladar a esta feria. Hoy acudo a esta feria de ganado porque tengo claro, como lo ha dicho Luisa, como lo ha dicho el presidente de la Diputación y como pensáis todos los que estáis aquí, que comer carne tiene enormes beneficios, que la producción y el consumo de carne es muy importante. Y solo desde una ideología torcida se puede demonizar un sector que es la esencia de esta comarca, que es la esencia de esta provincia, que es la esencia de Castilla y León. Por eso quiero venir aquí, a Vitigudino, en Salamanca, a testimoniar el compromiso del Gobierno de Castilla y León y el mío personal con el sector del vacuno, con el sector de la ganadería, con vuestra principal actividad socioeconómica. La ganadería es esencial en determinadas zonas de Castilla y León para que haya futuro en el medio rural. Yo vengo aquí a trasladar ese mensaje de compromiso con el medio rural, de compromiso con el municipalismo y de compromiso con el sector de la ganadería. Además, hay mucha gente que en un malentendido concepto de medio ambiente piensa que la ganadería en extensivo no es importante. Y todo lo contrario, para proteger el medio ambiente es esencial la ganadería en extensivo porque eso nos permite la conservación de los ecosistemas. Es un sector que aporta, desde luego, todos los beneficios de nutrición de la carne de calidad. Y me parece, además, un acierto, como explicabas, Luisa, esta semana previa, que tenía un carácter pedagógico que es muy importante. Yo creo que hacer pedagogía desde el sector del vacuno es cada vez más importante para explicar lo que significa. Lo que significa desde el medio rural, pero lo que significa en la alimentación, en la nutrición de la dieta mediterránea. Y, además, también me parece un acierto rotundo el cambio de fecha porque habéis sido capaces de renovar la tradicional feria ganadera de agosto. Y yo creo que, estando en estas fechas y viendo la participación en esta feria, eso pone también en valor el éxito, el acierto de la celebración de esta feria en estas fechas. Yo creo que no solo se va a consolidar, sino que va a ser un referente esta feria ganadera dentro de unos años. Va a ser el camino adecuado para promocionar lo nuestro, como dice el eslogan. Y va a ser el camino adecuado para seguir apostando por el modo de vida de esta tierra. Por eso, como muy bien decías, Luisa, quiero que tengáis todos claro el apoyo del Gobierno de Castilla y León para dar una imagen positiva de este sector. Dar una imagen positiva, que es la imagen real del sector ganadero. Por eso, siempre vais a contar con el Gobierno de Castilla y León para hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Y vamos a estar al lado de los ganaderos en este brote de lengua azul para luchar desde el punto de vista sanitario, en primer lugar, y si es necesario, analizar las consecuencias socioeconómicas en todo el entorno. Creo que el vacuno es un sector extraordinariamente valioso en vitigudino, pero que tengáis claro que es un sector extraordinariamente valioso para la provincia de Salamanca y para toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Creo que se puede decir que Vitigudino es la catedral del vacuno en España. Por eso, hay que felicitaros a la alcaldesa, a la Asociación 19 de Abril, a los patrocinadores como la Diputación Provincial y Caja Rural, y a quienes hacéis que de esta renovada feria vaya a ser un éxito, que sois fundamentalmente los ganaderos. Yo concluyo. Me vais a tener siempre a vuestro lado. En primer lugar, como paisano, como salmantino, como persona que ha recorrido con vosotros todos y cada uno de los rincones de esta comarca, pero también como presidente del Gobierno de Castilla y León, que está comprometido en apoyar una de las zonas que más lo necesita de toda Castilla y León, el oeste de esta comunidad, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, se ha hablado de ello, pero también podríamos hablar de la provincia de Zamora. Que tengáis claro que vamos a estar con vosotros, que estamos con vosotros y que, desde luego, vamos a hacer todo lo posible para salir adelante todos juntos en esta crisis que estamos afrontando. Muchísimas gracias. Gracias.